Dale, dale ¿Quién va? ¿Quién va? Dos salidas Siéntelo, dígalo El San D Ritmo de 15.000 ¡Vamos contigo y gratis! Push your rocket, switch gratis ¡Vamos! 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 ¡Vamos, boys! Dale, fuerza ¡Vamos, beers &icas! ¡Oh, yeah! Cuivo ¡Suna le這是! ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo viene! ¡Ojo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La respuesta! ¡Sigo y quitas! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Más! ¡La respuesta! ¡Más! ¡La respuesta! ¡Sí! ¡Más! ¡Te logramos! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Esta primera semifinal! ¡Más! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Desde Madrid y desde Portugal Lo tenemos jueces Yeah Vamos público Uno Dos, tres Fuerte aplauso para Pivo y Grazi Fuerte aplauso también para Titas Desde Portugal Grazi pasa a la final